¿Tú qué harías si estás en tu cama y aparece la cabeza de un caballo a tu lado? No, abrazo. Ah, bueno. ¿Tú qué harías si un día te despiertas y puedes ver a gente muerta? No, los entierro. Bueno. ¿Tú qué harías si conoces un niño que te gusta y te das cuenta de que es un vampiro? Le pegó hasta morir. ¿Tú qué harías si tienes una cicatriz en la frente y un día descubres que tienes que matar a una persona y que ese es tu destino y que si tú no matas a esa persona, esa persona te mata a ti? No, lo mato. ¿Tú qué haces si descubres que el malo al que es enfrentar en verdad es tu padre? Clásico, clásico. Me corchas. Ay, no. Espera. Ah, no, pues vivo feliz con él. ¿Tú qué haces si conoces un amigo y el amigo te pone a hacer muchas cosas que tú no harías normalmente, pero luego descubres que en realidad tú eres el amigo y es que tú tienes doble personalidad y tú estuviste todo el tiempo haciendo ambas cosas. ¿Tú qué haces si descubres que el mundo en el que vives en realidad es una simulación hecha por unas computadoras malévolas que dominan el mundo? ¿Tú qué haces si estás embarazada y tu hijo va a ser el que va a salvar a la raza humana, pero un robot es enviado al futuro para matarte? ¿Me repites la pregunta? No la entendí. ¿Tú qué haces si tú estás embarazada y tu hijo es el que en el futuro va a salvar a la raza humana? Sí, sí. Pero en el futuro mandan a un robot malo para matarte. ¿Me mata antes de que tenga el bebé? Sí. Me lo sacó antes de que llegue el robot. Ah, bueno, muy bien. ¿Tú qué haces si cuando te enfadas mucho tu cabello se vuelve dorado? Me vuelvo a Ana Montana. ¿Han? 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 ¿Han?